El chico de la melodía Junto al Pero me enamoré Pero me ilusione Sin saber que no me amaba Sin saber que no me querías Y hoy, hoy te juro Que te olvidaré Que ya no te amaré De mi vida te pasaré De mi mente te eliminaré Amar No, solo aléjate de mí Ya no quiero verte más aquí Lloré demasiado por ti Pero dime de qué sirve amarte tanto De qué sirvo quererte tanto Te di mi corazón Por ti hice miles de canciones Te dediqué miles de goles Solo para que tengas emociones Y ahora vienes a decirme Que ya no me quieres Que a otro le prefieres Y eres fin Y si él le quieres Y si él le prefieres Vete con él Que te deseo lo mejor Ahora ya no tengo temor De que me rompas el corazón Ahora ya no tengo temor De que me rompas el corazón Y dime que quieres Que haga, que llore, te implore Y que venga de rodillas Si te ruegas Y sabes los goles que hice Siempre los hice Con dedicatoria Hacia tu persona Para que te recuerdes Que cuando te sientas sola Pero ahora sientete sola No estando al lado de esa persona Pero me ilusioné Pero me enamoré Sin saber Sin saber que no me amabas Sin saber Sin saber que no me querías Me perdiste a mí Por no darte cuenta Que yo Que yo te amaba Siéntete sola Y por Mongola Por no darte cuenta Que me perdiste Y al corazón me diste Porque a otro le preferiste A otro le preferiste Nosotros somos Los docentes de la melodía Deliveroo Sox Y al corazón me diste Ya y al corazón me diste El corazón me diste